Estamos muy contentos de estar aquí asistiendo como protagonista del segundo encuentro de Proyectar Córdoba. Y Bancor está aquí promocionando sus líneas, donde tenemos crédito tanto para construcción, ampliación, terminación de vivienda y por supuesto para la compra también de viviendas. Este crédito que tiene como particularidad que es el 100% financiado por Bancor, el único que hoy está ofrecido en todo el sistema financiero y es enteramente digital la gestión. Esta gestión digital se puede hacer ingresando a nuestra web bancor.com.ar y allí rápidamente en la pestaña donde dice personas físicas entramos a préstamos hipotecarios y ahí nos encontramos con nuestra plataforma apto donde se gestiona en forma íntegra el crédito. Bancor siempre está presente ayudando a nuestros cordobeses a cumplir con el sueño de su primer casa propia. Gracias. Gracias. Gracias.